Hola amigas y amigos, somos Ada y Lala y te invitamos a conocer nuestro mundo. En nuestro canal podrás encontrar nuestras rutinas diarias, historias, celebraciones, además de otras fantásticas aventuras. ¡Sí! Y te invitamos a ser parte de nuestro mundo. Suscríbete para acompañarnos en todas nuestras aventuras. El mundo de Baba y Lala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!